Mis padres iban a viajar por primera vez en su vida al extranjero. Se iban a Londres, a casa de mis tíos, y yo tuve que mudarme a su habitación para cuidar de mi abuela. Lo que hice encantada. Recuerdo esa semana de convivencia como una de las mejores de mi vida. Aunque mi abuela tenía su propia dinámica de discusiones, las que sostenía con mi madre por cualquier cosa, y también quiso llevar esa dinámica a nuestra relación, pero yo se lo puse muy difícil. Recuerdo que tú me dijiste que ella te parecía maja. También recuerdo que no dejé cruzar a Koga ni un solo día a la puerta de nuestra casa. Recuerdo que por esas fechas se iba a celebrar el primer orgasmo global por la paz mundial, y yo, colgada como estaba, grabé esa noche mil audios masturbándome que lancé a la red. Me parecía que tú y yo juntos íbamos a romper fronteras, pero ellos regresaron, y la felicidad de la que había disfrutado con mi abuela llegó a su fin. Y esa noche vieja volví a embutirme en mi vestido ritual con la estulta finalidad de salir a la calle con una maleta y dar la vuelta a la manzana de mi edificio, porque había leído que eso me aseguraba que lo que yo quisiera iba a cumplirse. El problema es que yo no tenía nada, es que yo no tenía tan claro lo que quería en realidad, ¿sabes? De todas formas, recibí un mensaje tuyo desde Brasil, creo, en el que me deseabas feliz año y me enviabas unos besos en portugués que querías darme por todo mi cuerpo. Pero aún así, a pesar de mis tonterías y de tu buena disposición, el año comenzaba sin la perspectiva de un nuevo encuentro, lo dice el refrán, quien con niños se acuesta, que con su pan se lo coma, o al menos en México se dice así.